Jesús entendía perfectamente que la gente le seguía con una motivación equivocada y como una visión errónea, escuchen, una visión errónea, esto te va a servir para toda la área de tu vida una visión errónea de su persona, de la persona de Cristo haría que tuvieran una motivación equivocada para acercarse a Él si yo no le conozco a Cristo como Él es, me voy a acercar a una manera equivocada por ejemplo, Dios es súper bueno, Dios no castiga a nadie, Dios es puro amor Dios te va a dar lo que vos le pidas, aunque vos te portes mal, Él te va a llevar al cielo esa es una visión equivocada de Dios, no es el verdadero Dios y te acercas a un Dios falso, el verdadero Dios nos ama, nos bendice, nos prospera claro, pero también nos pide obediencia, también nos pide santidad, también nos pide compromisos entonces repito, esto es a veces como el enamorado a la enamorada está enamorada, un montón de ahí de enjunjes químicos en el cerebro y cree que es el amor de su vida, y todo el mundo ve que no es así y se le advierte y se le dice, pero tiene una visión equivocada de la persona y ahí se va, pero el Señor es como el novio aquel que con tal de conquistarte te va a mostrar lo que no es, Él te va a decir quién es realmente para que vos si querés estar con Él, sepas con quién vas a estar es por eso importante ser genuino porque al ser genuino, uno a veces tiene miedo de ser genuino porque dice, no me va a querer así, no, si te quiere así ya te va a querer siempre pero si vos actúas para que alguien te quiera vas a tener que ser actor toda tu vida, a no ser que quieras tener una vida miserable, porque es difícil ser actor tanto tiempo yo por lo menos no puedo ser actor 365 días al año toda mi vida quiero ser yo también de repente entonces soy yo lo más allá, acá en el púlpito, allá abajo en mi casa con mi virtud y defectos y mi defecto trato de mejorarlo, verdad pero si no es muy complicado es muy difícil vivir trajeado es muy difícil así que acá el Señor nos muestra realmente que Él era quien era y punto